Y ya yo No sé qué hacer Lo que tú y yo construimos No quieres ver caer Y todo tiene sentido Contigo no quiero sentirme perdido No dejes que se derrame la gota Que esa melodía se quede sin nota ¿Qué será mañana si esto termina aquí? No, descomplicame la vida Oh, eres tú mi preferida Oh, muéstrame una salida Oh, muéstrame una salida Oh, muéstrame una salida Para así resolver lo que está mal Y no lo pienses más y decide ya Volver a amar De la manera que lo hacía día a día Como por ti yo la vida daría Haciendo esto sentir que nada pasaría Jamás te dejaría Baby, baby Descomplicame la vida Oh, eres tú mi preferida Oh, muéstrame una salida Oh, dejé esta pesadilla Oh, esfuerzo más y esta pesadilla Descomplicame una salida Que tú me das, déjame respirar una vez más del aire Que tú me das, que tú me das Complicame la vida, oh, eres tú mi preferida Oh, muéstrame una salida, oh, de esta desalida Oh, muéstrame una salida, oh, de esta desalida Oh, muéstrame una salida, oh, de esta desalida